...nacional. Será a partir del primero de septiembre, es decir, desde el próximo martes en todo el país. ¿Cuáles son estas normativas? ¿Quiénes las van a aplicar? Se va a enterar efectivamente esta noche aquí en el programa, por eso los invitamos a que nos acompañe y arrancamos específicamente con este tema, a quien que no me pierda. Bienvenidos. A partir de este primero de septiembre, hasta el 30 de octubre, hasta el 30 de septiembre del 2020, se transitará de la cuarentena a una fase de post-confinamiento y vigilancia comunitaria. Se abre la frontera aérea, pero este transporte de pasajeros y comercial, además de ser regulado por el Ministerio de Obras Públicas, será exigente en el cumplimiento de protocolos y medidas de bioseguridad. Existen también cambios en los horarios de circulación. Ahora está permitido circular hasta las ocho de la noche, de lunes a viernes. También se permite la circulación en fines de semana, de cinco de la mañana a cuatro de la tarde. La disminución en el incremento de casos diarios de coronavirus fue una de las razones principales para que el país ingrese a esta nueva fase. Sin embargo, la Presidente Yanine Áñez reiteró que el post-confinamiento también es una medida que ayudará a la economía de los hogares bolivianos. Es una preocupación, pero también la gente tiene la necesidad de salir a trabajar porque si no es por el coronavirus nos vendrá un coronahambre. Las gobernaciones definirán las normas que aplicarán en cada uno de los departamentos para esta nueva fase a la que ingresará desde septiembre el país. Por la importancia y por el tiempo para este domingo a las 10 de la mañana, vamos a analizar las medidas de las que usted se refiere, que ha lanzado el gobierno, y obviamente, respetando nuestra autonomía, seguramente que tomaremos las decisiones autónomas que podemos nosotros tomar. El rastrillaje nos otorga los resultados que estamos buscando de frenar la enfermedad. Por supuesto que vamos a estar en condiciones de flexibilizar más actividades de cara al mes de septiembre. El post-confinamiento significa que a partir del primero de septiembre el país ingresa en una nueva etapa definitivamente, y esta nueva etapa deberá adecuarse de acuerdo, valga la redundancia, a lo que definan también los municipios. Los municipios recordemos que hasta ahora hemos estado en una etapa de cuarentena que se ha denominado en el país, una cuarentena flexible, una cuarentena dinámica. Cada uno de los municipios en el territorio nacional ha tomado sus propios horarios, sus propias medidas, pero hay medidas que son de cumplimiento estrictamente obligatorio y son de carácter nacional. Ejemplo, el tema de las fronteras aéreas, que a partir del primero de septiembre quedan abiertas. Quiere decir que pueden ingresar vuelos al territorio nacional y viceversa. Pero para entrar en detalle sobre este tema y para que todos sepamos cómo vamos a vivir esta nueva etapa en el territorio nacional, vamos a agradecer esta noche y vamos a dar la bienvenida al viceministro Israel Alanoca, que nos acompaña. Viceministro, ¿cómo están? Bienvenido y buenas noches. Gracias por estar en Que No Me Pierda. Gracias. Buenas noches, Cecilia. Un gusto estar en su programa y bueno, presto para responder las preguntas respecto a este decreto supremo que se ha emitido el día de ayer. Post-confinamiento, una nueva etapa para el país. ¿Qué quiere decir Héctor, viceministro? A ver, el día de ayer hemos tenido un gabinete ministerial en el cual se ha aprobado este decreto supremo que tengo acá en mis manos, ¿no? En realidad este decreto es la norma básica, es una norma general para que las entidades territoriales autónomas puedan tomar como base y en base a sus jurisdicciones ellos puedan emitir una normativa también específica, ¿no es cierto? Ahora bien, hay una corresponsabilidad entre el nivel central del Estado y también las entidades territoriales autónomas. ¿Qué nos dice el artículo 1? Y es importante poder un poquito analizar el artículo 1 de este decreto supremo. Dice, el presente decreto supremo tiene por objeto establecer la transición, y estas palabras bien importantes, la transición de la cuarentena a la fase post-confinamiento. El primer elemento, estimada Cecilia, no es que estamos ahorita levantando las restricciones, o yo escuchaba y veía a veces en las redes sociales que ya se van a abrir, por ejemplo, discotecas, bares o gimnasios, no, 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 todavía existen restricciones y no se han levantado, y eso es a nivel nacional. Sin embargo, ya estamos allanando el camino, querida Cecilia, para ya ingresar a esta otra fase, porque esto es un procedimiento, es un proceso. Estamos ya allanando el camino para entrar a un post-confinamiento, es decir, ya estamos allanando el camino para que de a poco los bolivianos y las bolivianas podamos ya salir del encierro o el aislamiento que estábamos teniendo en nuestros domicilios. Entonces, esto es un post-confinamiento. Para ir explicándole a la gente paso por paso en torno a estas 10 determinaciones, más o menos, que se han asumido a nivel nacional. Revisemos los cuadros y vamos, por favor, viendo. Empecemos por el tema de horario. La circulación de personas y vehículos de lunes a viernes será desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Esto quiere decir que es de cumplimiento obligatorio en todo el país este nuevo horario, viceministro? Así es, estimada Cecilia. Esta es una primera ya flexibilización, ¿no?, que se ha decidido en gabinete, ¿no?, a raíz también de la información que hemos tenido de nuestra ministra de Salud. Y esta es una primera flexibilización para que las personas y vehículos puedan transitar hasta las 8 de la noche. Y la segunda es que sábados y domingos también las personas van a poder transitar, pero hasta las 4 de la tarde, ¿no? Esto también por un tema también de reactivación de la economía. Usted sabe y conocemos que muchas familias bolivianas han quedado, pues, estancadas en la economía. Han habido despidos. Se han cerrado, en algunos casos, trabajos. Entonces, tenemos que de a poco empezar a reactivar la economía. Obviamente con mucha responsabilidad. Por ejemplo, el artículo 5 de este decreto supremo, querida Cecilia, sigue aún suspendiendo todo evento público, actividad cultural, deportiva, festiva, incluso política, estimada Cecilia, ¿no? Que pueda generar aglomeración de personas. Es decir, todavía hay esta restricción. Pero aquí viene lo interesante. Cada entidad territorial autónoma, en coordinación con el centro operacional de emergencia, ya sea departamental o municipal, van a poder ellos emitir regulación y poder tal vez levantar algunas restricciones, ¿no? En base a los índices de riesgo alto, medio y moderado, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos hemos entrado que en Santa Cruz, la señora alcaldesa ha levantado algunas restricciones, ¿no? Nos informaron que ya se han abierto gimnasios, ¿no? Entonces, hay departamentos que están en descenso en el tema de contagios y también departamentos como La Paz, que todavía están a censo estos contagios. Así que tenemos que tener muchas responsabilidades por la razón que, por ejemplo, el alcalde Revilla, el día de hoy, ha continuado con los rastrillajes. Y esa es la otra parte del objeto del decreto supremo, con esto termino la pregunta, que menciona la vigilancia comunitaria activa. Y eso es importante poder destacar porque tanto el nivel central como las entidades territoriales autónomas, Cecilia, tienen que implementar medidas de vigilancia epidemiológica, prevención, contención, diagnóstico, atención y tratamiento del COVID a través de rastrillajes. Bien, esto quiere decir entonces que todos los municipios del país, obviamente eso decíamos al principio nosotros, Viceministro, cada uno va tomando determinaciones de acuerdo a sus propias estadísticas departamentales, ¿no? Efectivamente, pero el horario es este, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche para todos. Fines de semana hasta las 4 de la tarde. Veamos, por favor, el cuadro en este momento. La circulación se abre los fines de semana, sábados y domingos, de personas y vehículos que podrán circular desde las 5 de la mañana hasta las 4 de la tarde. A partir de esta circulación quiere decir que esto es para todos, transporte público, transporte privado, todos, absolutamente todos, Viceministro. Así es, existe después de las 8, de las 4 de la tarde, los fines de semana, ya hay la restricción. Es decir, ya nadie podría salir de sus casas. Y obviamente los únicos que pueden circular serían Fuerzas Armadas, Policía Boliviana, obviamente en el marco de sus atribuciones constitucionales de preservar la seguridad, también el sector salud, ¿no? Y algunos que también por sus funciones tengan que salir, ¿no? Y el Ministerio de Gobierno va a seguir regulando el tema ya de la restricción posterior a estas horas, ¿no? Entonces, eso es importante. Y quiero hacer una puntualización. El tema de la apertura de las fronteras aéreas, y eso hay que puntualizar. No se está abriendo así por así estas fronteras aéreas para todos los países. Quisiera leer el artículo 7. Que menciona que en el tema del servicio de transporte, ¿no?, aéreo, ¿no?, y comercial, ¿no?, debe regular el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Mire lo que dice, escuche, perdón, lo que dice, estimada Cecilia, ¿no? Dice, a fin de habilitar los vuelos internacionales con países que hayan realizado la apertura de vuelos. Es decir, va a haber reciprocidad con los países que ya han aperturado. Pero si hay otros países que aún están cerrados, no pueden ingresar, ¿no? Es por un tema también de seguridad. Bien. Ahora, nosotros queremos que nos acompañe, porque, bueno, enseguida nada más vamos a establecer ya contacto en vivo sobre este punto, el tema de los vuelos. Pero quiero, por favor, también ver el tema del fin de semana. Durante el fin de semana, si ponemos el cuadro también, tenemos circulación de vehículos hasta las 4 de la tarde. Sin embargo, esto quiere decir que los fines de semana, las actividades, por ejemplo, comerciales, estarán trabajando, ejemplo, mercados, supermercados, servicios de peluquerías, esto quiere decir también centros comerciales. Se permitirá, me voy al punto 4, donde dice las actividades comerciales y de servicio podrán funcionar hasta las 4 de la tarde, sábados y domingos. Entonces, todas estas actividades y muchas más que les he mencionado, viceministro, ¿se van a poder realizar? Así es, pero hay una salvedad, estimada Cecilia, ¿no? Hay municipios en los cuales ya los municipios van a tener que regular, van a tener que decir qué actividad económica va a poder abrir o cerrar. Y eso es muy importante en base justamente al índice de contagio. El artículo 9, por ejemplo, del decreto menciona cuáles son las actividades económicas permitidas. Por ejemplo, la actividad del sector industrial, manufactura, agropecuario, manerero, forestal, inclusive actividades económicas del sector minero, la construcción, el transporte. Pero hay otras actividades, como usted bien lo mencionaba, el tema de mercados, no sé, de otras actividades van a ser regulados o tienen que ser regulados por las entidades territoriales autónomas. Esto, por ejemplo, yo le hablo de servicios incluso básicos, supermercados, mercados, bancos, por ejemplo, centros comerciales, donde además se estaba pidiendo todavía el número de carnía de identidad. ¿En qué queda esto del número de carnía de identidad para los fines de semana? Miren, el tema de mercados o supermercados, eso tiene que estar garantizado, ¿no? El artículo 10 específico en ese decreto dice, las personas naturales o jurídicas, empresas privadas y públicas dedicadas a la producción de alimentos, artículos de consumo masivo, comercialización de artículos de primera necesidad, tienen que desarrollar sus actividades ininterrumpidamente o de acuerdo a la modalidad aplicable a su actividad y a fin de garantizar la cadena productiva, ¿no? Sin embargo, eso también va a estar sujeto, ¿no?, a una regulación interna de cada municipio. Bien, entonces, por ejemplo, ¿en qué queda el tema de los carnés de identidad? Durante los fines de semana, para este tipo de situaciones, banca, mercados y supermercados, ¿ya no se pide? Mire, lo que nosotros queremos evitar en este, ya en esta nueva fase, obviamente, son las aglomeraciones. Se ha sacado, por ejemplo, un decreto supremo anteriormente, en el cual ya las cédulas de identidad incluso van a servir las que ya habían caducado hasta diciembre, ¿no? Esto justamente por un tema de que no haya fila. Entonces, nosotros vemos con mucha preocupación que no debería haber estas filas. Y si uno va a tener que entrar al supermercado, tiene que ser con toda la mayor responsabilidad, que no vayan todos en familia. O sea, uno tiene que seguir cuidando. Y estas normativas van a tener que ser reguladas por, ya, las entidades territoriales autónomas en coordinación con los COETs y COETs. Los gobiernos municipales. Ahí está el otro tema también. Entonces, ¿serán los gobiernos municipales, por ejemplo, los que determinen, viceministro, si los menores de edad también pueden salir los fines de semana, los días de semana, las personas mayores? Así es. Sin embargo, todavía hay algunos decretos supremos que no han sido abrogados o derogados en algunos artículos, ¿no? Porque se establecía, ¿no?, que tal vez las personas adultas mayores o los niños tal vez puedan incluso salir, ¿no?, a la redonda de su domicilio, ¿no? Sin embargo, ¿no?, tampoco es que nosotros vamos a abrir esta flexibilización. Las familias tienen que ser conscientes, ¿no?, que hasta el pico más alto empieza a descender. Tenemos que ser responsables por nuestros hijos, que son la parte bien vulnerable y sobre todo también los ancianitos, ¿no?, de nuestros hogares. Bien, hay que ser... Bueno, claro, esta es una etapa en la que va a requerir de mucha disciplina también y conciencia de nosotros como habitantes y estantes de este país, sin duda alguna, ¿no? Es decir, se ha pedido efectivamente flexibilización para poder reactivar el tema económico en general, pero también dependerá muchísimo de nosotros. Lo vuelvo a repetir, este es un tema donde ya efectivamente parte por nosotros ser responsables con los nuestros y también con el resto de la sociedad. Seguimos revisando los cuadros, por favor. Tenemos un punto más antes de irnos en vivo con el ministro Iván Arias. Por favor, vamos a ver en este momento también. Bolivianos y ciudadanos residentes y extranjeros podrán retornar al país presentando la certificación de prueba de análisis COVID-19 con resultado negativo. Se mantienen suspendidas las calaces presenciales para menores de edad. Se mantienen las restricciones para actividades culturales, eventos públicos, deportivos y también políticos. Veamos el otro, por favor. Para el ingreso de bolivianos y ciudadanos residentes extranjeros ya no es necesario el aislamiento en recintos autorizados, lo que antes se denominaba la cuarentena de 14 días. La jornada laboral del sector público y privado será en horario continuo de acuerdo a la naturaleza de sus funciones. El servicio de transporte interdepartamental municipal de pasajeros deberá ser coordinado entre los gobiernos autónomos municipales, el interprovincial y los gobiernos autónomos departamentales y el interdepartamental por el Ministerio de Obras Públicas. Los permisos de circulación en los horarios restringidos para vehículos particulares serán emitidos por el Ministerio de Gobierno. Bueno, acompáñenos y se ministro, por favor, con el Ministro Iván Arias en este momento para ver el tema de los vuelos específicamente y la apertura de las fronteras en el país. Estamos a esta hora de la noche con Jenny Calizaya, quien nos acompaña junto al Ministro Arias. Gracias, Jenny. Adelante. Cecilia, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todo el país. Estamos con el Ministro Iván Arias. Y bueno, pues agradecer también porque nos ha recibido en su hogar. ¿Cómo está, Ministro? Buenas noches. Bueno, una tarea difícil durante estos tres días. La Paz está viviendo este mega rastrillaje, bueno, importante para toda la población. Sí, recibiendo la experiencia de Santa Cruz, del Ben y de otras ciudades, ya La Paz también está haciendo su mega rastrillaje junto con el Alto y con resultados positivos. Se han ajustado los errores del anterior fin de semana y también la confianza de la gente que abre su puerta, abre su corazón y estamos haciendo realmente, no esperando que la enfermedad llegue al hospital, sino saliendo. Vamos a tener una evaluación el día domingo a la cabeza de las alcaldías de La Paz y el Alto y el gobernador para ver si la próxima semana más repetimos esta experiencia porque tratamos de cubrir casi el 100% de la ciudad de La Paz y el Alto y también del departamento. Hay municipios donde se está realizando este mega rastrillaje. ¿Qué miento se viene? Bueno, pues a partir del 1 de septiembre ya lo han anunciado también las autoridades. Esta flexibilización con ciertas posibilidades de salir y alargar incluso el tema de transitabilidad. Sí, en todo el país ya está ampliada la transitabilidad hasta las 20 horas, es decir, de 8 de la noche a 5 de la mañana no hay tráfico, hasta las 7, 18 máximo debería estar la gente circulando. Eso permite que los horarios continuos sean escalonados. Hay empresas que tienen 500, 600 empleados y quieren hacerlos entrar a todos de la misma hora. No, escalonen, porque hoy pueden salir a las 3, 3 y media, 4 y media de la tarde, entonces les da tiempo hasta las 8 de la noche. También está prohibido, se han ampliado los fines de semana hasta las 4 de la tarde y de 4 a 5 de la mañana también no hay movilización. ¿Y esto qué permite? Si bien hay prohibición nacional, según el estado de riesgo, por ejemplo Santa Cruz, que ya está en una meseta, lo cual no quiere decir que hay que bajar la guardia, pero ya está en una meseta, ya los casos no están siendo exponenciales, Santa Cruz, por ejemplo, con una normativa del COE departamental o del COE municipal puede determinar que los restaurantes funcionen al 50% bajo una normativa de higiene, de atención, de distanciamiento, de uso de barbijo, que eso está obligatorio, no se puede hacer. En cambio, hay otros municipios donde la curva está en su... la peste está en su vida, entonces ahí no es posible. Entonces, esto está permitido, lo tienen que evaluar cada municipio, se puede... se está restringida todas las actividades deportivas y culturales, pero según el índice de riesgo, los municipios pueden determinar. También para Santa Cruz, que es útil y para todo el país, hemos permitido una cosa que antes hablaba, siguen cerradas las fronteras, terrestres, fluviales y lacustres, pero hay municipios fronterizos, por ejemplo, Puerto Suárez con Corumbá, establecen una vida siempre, hay parientes que viven... y bueno, quieren circular y no les dejan. Entonces, los municipios fronterizos tienen hoy permiso de establecer una relación de municipio a municipio. Si el Brasil permite, pues vámoslos volviendo. Lo mismo pasa con Guajaramerín, con Guayará, Covija con Epitesolandia, Yacuiba con Positos, es decir, esto permite, pero solo en el entorno de esos municipios, no es para que entre la gente al interior del país. Hablamos también de los viajes, que ahora van a poderse permitir, bueno, pues hablamos también de los viajes internacionales, sin embargo también con ciertas normativas, que esto también hace la flexibilidad. Sí, los viajes internacionales, hemos abierto nuestros cielos aéreos, pero por supuesto no basta que nosotros lo abramos, ahí tienen que abrirlo los países también. Y ahora en América Latina, solo dos países tienen abiertos sus cielos, que es Brasil y Uruguay. Pero ¿qué tenemos que preguntarle a Uruguay y a Brasil? ¿Cuáles son las condiciones para que un pasajero boliviano vaya, ya sea nacional o internacional, extranjero, pero para que vaya al Uruguay? Ellos nos van a decir cuáles son los requisitos para que nosotros le digamos a ese pasajero, señor, mira, tiene que presentar esto, esto, esto. Igual con Brasil. En Estados Unidos también está abierto, tenemos que preguntarle, y España también abierto. El resto de países no han abierto sus cielos. Uruguay, por lo tanto, lo tienen cerrado sus cielos Perú. Bueno, esto es importante lo que nos dice esta noche el ministro Iván Arias, en el tema de las fronteras, específicamente a nivel de América Latina, Brasil y Uruguay son los únicos países que han abierto sus fronteras aéreas, por lo tanto, esto será de manera recíproca con los países que efectivamente tienen fronteras abiertas. En el caso de Estados Unidos también, que ya está con fronteras abiertas, en todo caso hace varias semanas atrás. No, viceministro, esto es un tema de cuidarse entre todos, pero como ustedes como autoridades están en este momento planteando, efectivamente los gobiernos municipales deberán, los gobiernos departamentales también, aportar sus propias determinaciones para el cuidado de la ciudadanía. Así es, querida Cecilia, como usted bien lo dijo y lo ha resumido, hay una corresponsabilidad entre el nivel central del Estado y las entidades institucionales autónomas, obviamente para precautelar la salud y la vida de los bolivianos. Y llamamos a la reflexión a todas las familias bolivianas a que no bajemos la guardia, porque juntos vamos a salir adelante de esta pandemia. Viceministro, le queremos agradecer nosotros el mensaje final para la población boliviana. Estas normativas que hemos revisado son 10, y las más importantes a través de este decreto son de cumplimiento obligatorio en el país. Esperaremos cada uno en los 9 departamentos de Bolivia y en los más de 300 municipios que hay en el territorio nacional a ver cuáles son las determinaciones que asumen también las autoridades en este sentido para acompañar este decreto nacional. Ingresamos en una nueva etapa, el post-confinamiento. Prácticamente después de 5 meses, un poco más en el territorio nacional, este es un nuevo momento para Bolivia, pero no tenemos que perder de vista que la pandemia aún no pasó, que seguimos con el coronavirus, que la pandemia sigue preocupándonos y nos tiene que seguir preocupándonos y ahora también ocupándonos. ¿Y cómo nos ocupamos de la pandemia? Cuidándonos y, como usted decía, Viceministro, no bajando la guardia entre todos. Hay que cuidarse, seguir con las normas que nos han dicho hasta el momento. Lavado de manos, limpieza de las manos con el alcohol también, distanciamiento social, que es básico. Por favor, esto es básico, el distanciamiento social y el uso del barbijo. Por toda la razón, estimada Cecilia, ¿no? Y también hay que tener cuidado, ¿no? Porque puede haber el rebrote, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo algunas noticias, ¿no? Allá en Italia, en España, ya hay un rebrote, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. Sin embargo, también hemos previsto ese tema en el artículo 15 del decreto supremo, ¿no? Estamos hablando del encapsulamiento, ¿no? En el cual, al nivel central del Estado, a través del órgano rector, que es salud, ¿no? Mediante previos monitoreos, ¿no? Podemos nosotros realizar, pues, encapsulamientos en departamentos, provincias o municipios a fin de precautelar. Es decir, nosotros no es que estamos yéndonos a la fase post-confinamiento, así por así. Tenemos que todavía tomar todos los recaudos, ¿no? en el marco de las medidas de bioseguridad. Gracias, viceministro Israel Aranoca, por habernos acompañado esta noche para explicarnos los alcances de este decreto del post-confinamiento en la etapa en la que ingresa Bolivia. Buenas noches. Buenas noches, condiciones exiles. Igualmente, muchísimas gracias por haber conversado.